¿Se dice gracias maldita cerda malagradecida? Equidna está molesta, molesta porque Emilia ya está superando los miedos y sabe que va a pasar algo malo, malo en estos recuerdos Eh, va a salir como los perdió, como pasó su vida Bueno, aquí vamos La llevaré a casa con mamá Es él, yo, yo, yo te conozco Es él, es él, güey Así que Petelgius era Gius Eso no me lo esperaba Era un... ¡Ah! ¡Pereza! ¡La pereza! ¡DES! ¡DES! Y la tía de Emilia quería darse eso ¡DES! 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 ¡P Store de Emilia! ¡DES! 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 Habrá muchas lágrimas de machos. Ah, bueno, pues la verdad es que Emilia chiquita, Emilia chiquita es bien adorable. No entiendo todavía por qué no la dejan salir. La verdad es que supongo que hago alguna razón de tener, pero bueno, es bien adorable cuando se escapa y se tira la pintura encima solo para que la tía no la regañara. Que la tía quiere mucho a Emilia, a Emilia chiquita. Así que, cute, se los dejo pasar. ¡Saludos, joder! La tía de Emilia quería darse eso. Quería darse al pete el guiu. ¡Diablo, señorita! Quería que le hiciera el guiu y que usara todas las manos. ¡Que se me va girando! Pero bueno, al parecer sí, la tía de Emilia tenía un crush con Qs. Supongo que antes de que pasara aquello, supongo que no estaba tan mal y era un poco recto. La verdad, las cosas como son. Aunque se nota que le tiene devoción, sigue teniéndole devoción a esa maldita bruja. A la bruja de los celos. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Garfield que se me ha ido a la bruja, no se puede perder! ¡No se puede perder, ¿no? ¡Pues sí, güey! ¡Pobre Subaru, joder! Le dieron la carta de amor antes de que entrara. Y es cierto, joder. Garfield entró para hacer su prueba y después salir. Y al parecer sí vio los garabatos que había escrito Subaru para Emilia. ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Granden! Eso te da vergüenza, pero no te da vergüenza andarle diciendo todas partes que la quieres. O decirle a Rem enfrente. ¡Que amo a Emilia! ¡No es una razón, ya me puse enojado! ¿Socono kawaii oshiriwa donata desuka? ¡FBI OPENO! ¡No es una razón! pues le gusta meter aquí verdad al parecer cuando vio a la small chiquita emilia dios rompió en llanto me pregunto si de verdad vio a la bruja de los celos y al ver a amilia chiquita le recordó a la bruja misterios misteriosamente misterioso porque lloro lloro como lo hacía cuando decía las cosas de la bruja de los celos cuando ya estaba loco así que esta chiquita chiquita en el día de fin es que piensan nada malo ahhh soy un maldito de venerado nani kawasama ese día algo cambió dentro del otso así que de ahí sacó emilia su cosa de siempre nunca romper las promesas o si no desconfiar en nadie bueno si se rompe por una buena razón entonces si pueden romper poder esa tía supongo que te enseño algo así porque no quería que saliera así y eso verdad la verdad las cosas como son también flirtió ahí un ratito con petel gius y la familia feliz petel gius la tía de emilia y 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 bueno hasta aquí llega esta la acción de red 0 y capítulo no sé cuánto donde mire chiquita y sale petel gius de nuevo pero cuerno no olviden darle like comentar y suscribirse para más videos y los vemos en la próxima que tengo que ir a eliminar a un maldito y 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 ¡Suscríbete al canal!